Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar cracks. Como se los digo siempre, y espero la estén pasando genial el día de hoy chicos. Porque miren, continuamos con la serie de sus cuentas, aquella serie donde analizamos cuentas de suscriptores para resaltar lo poderosas que pueden estar, para resaltar lo más chetado que tengan, o incluso ayudarlos a full si hay cosas que cambiar, mejorar, reformar todo lo que entra en el ámbito de ayudar papus. Y bueno, como lo habrán visto por el título o por la miniaturita, hoy tenemos el análisis de una cuenta intermediaria bastante, pero que bastante OP. Pero principalmente, el día de hoy estamos en la grandiosa cuenta del amigo Cristian Oliva, poderoso miembro del canal del Rango Inmortal, que te enviamos un mega saludo bro, y te agradecemos enormemente el apoyo hacia el canal. Así que compa Cristian, vamos a ver cómo está formada tu cuenta Evo Intermedio, que ya verán el por qué, entre otras cositas. Así que bueno, vamos a recolectar por aquí todos. Ya en la terraza central vemos un centro bastante llamativo, con muchos mutantes platinos, tantos viejitos, unos obviamente actuales y bastante fuertes. Pero primero, vamos a ver el nivel de cuenta del amigo, porque obviamente hay que ver qué nivel posee. Y bueno, es Evo 70 chicos, como les he dicho, cuenta de nivel intermediario, ya puede hacer platinos de sobra. Entre otras cositas, PVP de sobrita, al POE también se le puede dar bien, un fantástico nivel de Evo, lo que es el nivel 70. Y bueno, vamos a terminar de ver el lado izquierdo, porque ok, ya estamos aquí mismo. Cantidad de laboratorios médicos. Chicos, ya saben que la cantidad de laboratorios médicos siempre es importante para su nivel de cuenta. Ok, ya como mínimo, la idea sería tener 15, y a partir de allí, pues obviamente, mientras más, mucho mejor. Bueno, en cuanto a tiempo tenga para farmear, colocar el contrato de cada dos horas, y luego ponerlo a trabajar en el agujero negro. Así que ok, vemos una cantidad total de 28, no, 28 por la cara, 18 laboratorios chicos, 18 laboratorios. Y ok, lado izquierdo, zonas míticas, pero una mítica deluxe. Y ojito, que tiene el heredero de los cinco anillos. Y bueno, aunque es muy obvio, ¿no? Con su nivel de cuenta, la incursión actual, obviamente, tener al heredero es vital. Y bueno, aquí tenemos el de velocidad full daño, a la madre, está potente. Terraza central, volvemos para resaltar todo lo que vimos. Obviamente chicos, obviamente, el mejor mutante del videojuego. Y bueno, aquí va el dato, claro, se me olvidó mencionarlo cuando estábamos viendo lo del nivel de Evo. El amigo conoce el videojuego desde el 2016, pero claro, él tenía otra cuenta. ¿Qué pasa? Que obviamente la perdió, pues por mala suerte la ha perdido. Y bueno, esta es una cuenta en la cual inició mucho después. Y bueno, que tenía abandonada hasta que retomó el videojuego ahora mismo. Bueno, ahora mismo no, por la cara. Desde el mes de diciembre pasado, obviamente. Bueno, el último. Y de ahí le ha estado dando poco a poco. Por lo cual vamos a ver varios mutantes que, bueno, que forman parte de ese camino. Por ejemplo, el Azimod que ya tiene 5 mesazos. Y bueno, sigue siendo el mejor mutante del videojuego de cierta manera por el nerf. Y bueno, el de debilitamiento. Tenemos, ya me equivoqué. A la madre tiene, yo me equivoqué. No, tienes 2 de debilitamiento. Me vuelvo demente. Debe estar potente probar 2 de debilitamiento. Luego tenemos el Azimod de fortalecimiento al estilo archivista. Y el de ataque escudo bastante chetado. Claro que sí, pesadilla viviente. La mejor veloz del videojuego para PVP. El hidrón que era el mejor counter de la Azimod. Y ahorita está ya hecho. O sea, el cambio de balances lo liquidó totalmente. Glubercito. Por aquí, anteros. Gargantus. Que bueno, ya completó ese rector. Tricera tanque de platino. Cuando yo usaba el Tricera tanque. Supongo que el amigo también lo tenía armado de cuando jugaba. Hace bastante tiempo. Bugmobris aquí un poquito buenos orbes. Pero de forma rara. Ojito. El heredero de respuesta. Que es fantástico. Y el heredero de absorción de vidas. Que es una locura total. Por eso tiene los mejores orbes posibles. Como ahí están viendo. Como allí están viendo. Celeros de platinos. Bonke por skin. SK Avenger también. Oh, el Fénix. El Fénix que tiene una de las mejores skins del videojuego. La Madre de Dragones. Que es una muy buena anti-sable. La Cena. Que como veloz. Es fantásticas. Y bueno. El original. Que es el segundo mejor jefe del rector. Actualmente. Eso está chido. Oh. Ya se compró al nuevo mutante. El Scaramouge. Que está realmente fuerte. Anomaly. Es otro zoomorfo increíble. El Urgan de respuesta. Que supongo que lo combina con el heredero. Y queda tremendo. Y bueno. Por si acaso. Tiene el otro Bug Maurice. De respuesta. Totalmente increíble. Entonces. Si vamos a la zona de arriba. Veremos full zonas míticas. Les recuerdo. Obviamente para su nivel de cuenta. Es casi imposible. Estar full zonas deluxe. Por lo cual. Siempre a optar. Para comprar zonas. Siempre van a ser las míticas. Porque son las que más acumulan créditos. De las free to play. De las que cuestan créditos. Por lo cual. El amigo aquí. Es un 10 de 10. Que tenga esto. En zonas míticas. Lado derecho. También. Zonas míticas. Eso está más que perfecto. Y vemos muchas mandrágoras. Y señor del abismo. Que en realidad se ven bonitos. Así que todo chilo. Ojo. Rey de Memphis de oro. Ah no. El de oro no. El del rector. De plata. Perdón. Me confundí. Y ok. Las zonas de abajo. Hay más zonas míticas. Pero principalmente. Hay otras zonas deluxe. Recalcando lo que por aquí. El ex atude. El gole magnus de navidad. Oh. Tiene el rambit. Ni yo lo tengo. Ni yo lo tengo. Damar Pia de rector. El chinoma. Mutante de preaniversario. A la madre. Tiene el zombie de plata. Uf. Menos mal. No lo ha subido de nivel. Y no lo ha armado. Porque uaf. Yo creo que. Menos mal. Porque claro. Lo conoce el juego. Desde el 2016. Imagínate que trolee. Ya perdió una cuenta. Y que pierda la segunda. Por armar este zombie. Uf. Menos mal. Menos mal. Te has enterado. Ok. El exo celeste álgido. El peor exclusivo del videojuego. Ojo. Se ha sacado la skin. De la saca mantecas. Y el Lancelot. Por aquí. Que supongo que farmeará. Algunas cositas. De maestro oída. O doble de Teliot. Que Teliot. Es muy buen galáctico. Y claro. El amigo me dijo. Que lo más pronto posible. Ya cuando llegue ahorita. El asteroide esta semana. Pues se va a comprar el asteroide. Y bueno. El asteroide es un plus. De aumento. Teniendo Teliot. O sea. Teliot sería la mejor opción. Free to play. Y luego ya asteroide. Pues que es el mejor galáctico. Del videojuego. Y bueno. Por aquí. Platino el exatut. Y Platino también. El mago. Rizafred. Así que compa Cristian. Te felicito por tu cuenta. Principalmente te felicito. Porque literal. Estás. Está muy bien establecida. Está perfecta. Perfecta. En organización. O sea. Las zonas deluxe correspondientes. Más zonas deluxe. Y todo. Full zonas míticas. La cantidad correcta. De laboratorios médicos. De hecho. Una buena cantidad. Porque cantidad correcta. No está muy bien dicha. Pero sí. Una muy buena cantidad. Y ojo. No digo que porque sea tu cuenta. No es correcta. Sino que correcta. Es una palabra como que muy específica. Tonterías. Pero. 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 En nivel 70. Y tiene buenos mutantes ya. Muy buen veloz. Literal. Los mejores cyber del videojuego. Los mejores usuarios de respuesta. Uno muy buenos homorfos. Y bueno. Ya galácticos. Que va por ello. Y bueno. Necros. Que bueno. No sirven en el videojuego. Pero cualquier cosa chicos. Vamos a ver los bingos. A ver que otro mutante fuerte. Que no hayamos resaltado. Y que tan cerca está ya. De obtener su primer horno. Ok. Vimos los dos bug mobris que tiene. O eran tres. No recuerdo. En la segunda investigación. Pues la más fuerte es la escena. Y ya la tiene en platino. La investigación número tres. No hay nadie fuerte. En la número cuatro. Pues. Es madre de dragones. Que la tiene platino. Y gluber. Que también la tiene platino. En la número cinco. Pues. Obviamente. El mejor jefe de rector. Es Zeus. Pero el amigo. No lo posee. Así que ya sabes. Compa Cristian. O sea. El siguiente rector. Que tienes que completar. Si o si. Es el del Zeus. ¿Por qué? Porque es el mejor jefe del rector. Investigación número. Seis. Ok. El más fuerte aquí. Es el original. Que ya lo tiene. Investigación número siete. Para el horno. Uf. Está bastante lejos. Solamente tiene el golem magnus. De navidad. Pero bueno. Tampoco es que esté mal. Poco a poco. Entre reunir oro y créditos. Vas añadiendo. Los mutantes. O si vienen en el PP. Algunos de ellos. En la investigación número ocho. Lancelot está bien. Para algunas campañas. Pero no está allí. Y el horno. Uah. Bastante lejito. Bueno. Pero ya esta investigación. Ya para un Evo intermedio. Está difícil. Pero se puede. Hellsouth. En realidad estaría bien aplatinar. Aunque como ya tienes el original. Tampoco vas a notar mucho. La necesidad del Hellsouth. Urgam. Que bueno. Lo vimos como los tiene armado. Está increíble. Para usar con respuesta. Eteliot. Que le carrea. Y bueno. Ya la investigación número diez. Serían mutantes más recientes. Y bueno. Tiene a la mejor. Que es la pesadilla. Viviente. Eso está increíble. Bingo de Rector aquí poco a poco. Bingo de Legendarios. Y el de Amazonas Plata. Ok. Wow. No está tan lejos. Porque ok. La Honey Bunny se hace. La Terror Doll se hace. La Shinha Huko. Hay que comprarla. La Star Trooper se hace. La Project hay que comprarla. Las Ceres obviamente hay que comprarla. La Kraken. Oh. La tienes la Kraken. Ok. La haces en plata en un futuro. Y la Sirenia. Tienes la de Rector. Así que ok. Ya tienes para hacer muchas. O sea. Solamente te faltaría por comprar. Shinha Huko. Project. Y Ceres. Bueno. Te faltan tres mutantes femeninas. Para obtener tu primer horno. Ya te digo yo. Que aquí va a ser tu primer horno. Sí o sí. Así que. Ve sacando las que ya tienes. Y todo eso. Y bueno papu. Te felicito. Terraza magnífica. Y buenos mutantes para luchar. Claro que sí. Así que ok. Primer rival. Estamos en 1900 puntos. No estamos tan bien. Ni tan mal. Perdón. O sea. No estamos mal ni bien. O bueno. Estamos normal. Empezando temporada. Ok. El rival tiene full sable. No sé si tiene. No. Yo creo que tiene full respuesta. Lo que pasa que claro. Es difícil. Porque si tiene full escaramuch. El Asimod no sirve. Y claro. No hay. No tenemos somorfos tanques en el equipo. Pero ok. La escena literal. Hace muy buen counter. Pero el hidrón también. Pero ya le digo yo. Que si el rival me saca full escena. La pasaría mal. Ah. O full respuesta. Ok. Mala decisión. Nada. Es que si el rival tuviera full escaramuch. No lo encontraríamos en estos puntos. O sea. Fue. Fue culpa mía. O sea. Fue. Fue culpa mía. Fue culpa mía totalmente. Me pasé de. De inocente. Me he pasado de inocente. Así que ok. Buah. Terrible. A no ser que nos salga un crítico. Ya mismo perdemos. Crítico. Ah no. Ganamos. Ganamos. Creo que ganamos. Para ver. Múltiple de escena. Uy. Y nos dio. Ay. Ahora sale el crítico. Cuando no lo necesitamos. Y ok. Oh. Si ganamos. Si ganamos. Hombre. Si le sacamos 8 turnos. Pero claro. El problema no eran los turnos. El problema era aguantar la respuesta. Ok. La hicimos muy bien. Pero creo que más que todo. Porque al rival. Lo superábamos en Evo. Creo que. Creo que esa fue la respuesta. Sí. ¿Verdad? O sea. Sí. Porque lo superamos en Evo. Porque ya te digo yo. Que si fuera la misma Evo. Creo que lo sufríamos. Creo que lo sufríamos. Así que ok. Busquemos un rival más fuerte. Por ejemplo. Aquí hay uno. Sería doble lidrón. Cena. O pesadilla también. Pero bueno. Confiemos en la cena. Confiemos en la cena. Por si tienen un orbe de vida. Igual la pesadilla. Hace bastante. Múltiple. Ok. Ya les quitamos 5 mil de vida. El lidrón múltiple. Que les quita 16. Nah. GG. Ok. Este rival es muy fácil. Tener triplas y mod. Ahorita es trolear bastante. Bueno. No tanto. Si lo tienes con vida. Ya no es trolear tanto. Por el nerf grandísimo. Que le pegaron al elidrón. Vaya nerf. Tan feo. Y ok. Son 10 puntos. Mala suerte. Mala suerte. Entonces tenemos que buscar un rival. Que todavía sea más alto. Era este. Sian. No el mismo. Si Sian. Nos repitieron los rivales por la cara. Ok. Este. No. No. Es muy poquito todavía. Bueno. El amigo estará ahorita diciendo. Manu. Mis créditos. Perdón. Chico. Perdón. Estaba buscando. Pero bro. No me quieren colocar rival. Ok. Perfecto. Ahora sí. Rival potente. Ok. Aquí veo muy bien el doble deliot. Y pesadilla. Dirá. Manu. Seguro. O sea. Si estoy seguro. Pero si me saca respuesta. Wow. No. He perdido. No me esperaba esta defensa. Ok. Voy a ser múltiple. El crítico en realidad. Está bien. Pero. No sirve de mucho ese crítico. Ya en ese momento. Tal vez hubiéramos hecho que la pesadilla. Aguantara otro turno. Para serles sinceros. Pero. Nah. Qué mala suerte la que hemos tenido. Ok. 18.000 de escudo. Es que lo de ese mutante es surreal. Chicos. Es surreal. Eh. Mmm. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Mmm. Puedo pegar. Doble múltiple. Nah. Igual esto está perdidísimo. Esto está perdidísimo. Perdidísimo en mi opinión. Pero bueno. ¿Critico? Nah. Ni un crítico. Tenemos la peor de la suerte amigos. La peor de las suertes posibles. Y el hurgan ya de un. Oh no. Si le hizo el debilitamiento. Nah. Pero ya estamos liquidados. La respuesta. What the fuck? What the fuck? Un turnito más crítico. A la 1, 2, 3. Nah. El videojuego de verdad que me odia. El videojuego de verdad que me odia. Y me quita menos 20 superándome por 88 millones de evo. Increíble. 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 Denle un premio. Eliminen el pvp por favor. Eliminen el pvp. Y ok. Vamos a atacar a este rival. Cenita. Ah pero verdad. El compa tiene el escaramouch. O sea yo llevando cena contra este tipo de combos. Y el papu tiene el escaramouch. O sea Manu. Soy veloz. Soy tan rápido que soy más rápido que mi propia inteligencia. Así que bueno papu. Dejaré el video hasta aquí. De verdad espero que te haya gustado. Aún así nos fue mal en el pvp. Pero es porque ok. No esperábamos esos combos. Y en realidad no usamos el máximo poder ofensivo del que tenías. No usamos ni los azimot. No usamos el escaramouch. Que literal ahorita mismo esta es increíble. El escaramouch en el pvp. Entre otras cositas. Un osomorfo por ahí. Pero. En realidad genial. De verdad que te felicito por tu cuenta. Lo digo nuevamente. Totalmente establecida. Ya sería ir esperando. Poco a poco. A obtener más zonas deluxe. Tanto en experiments. Tanto completando por bingo. O comprando en ofertas. Así que. Poco a poco. Ir ahorrando más oro. Que supongo que estás sin oro. Es por haber comprado el escaramouch. Y bueno. También pagaste la incursión. Entre otras cositas. Así que tocaría. Darle duro al pvp. Para obtener más orito. Y bueno. Seguir avanzando en el videojuego. Y comprando. Pues muchos. Pero que muchos más mutantes. Así que amigos. No olviden dejar ese poderoso like. Los invito a suscribirse. Activar la campanita. Y ahora sí. Sin más nada que decir. Aquí. Es donde me despido. Adiós.